Buenas tardes, queremos saludar desde aquí, desde el municipio Guajira, del estado de Zulia, todo el país. Me acompaña la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el mayor general Agüera Sequeira, jefe de la zona de defensa integral número uno. Estamos aquí por instrucciones del presidente Chávez, desplegados, atendiendo a todas estas familias, hermanos indígenas de la comunidad Guayú, que han sufrido afectaciones en las últimas semanas, específicamente a partir del 26 de noviembre, que se presentaron nuevamente las lluvias. Pero hay que recordar al país que hace un año, exactamente por estos días, sufrimos la pérdida de la represa Manuel Lote, y que ocasionó graves afectaciones a todas estas comunidades. Por fortuna, luego de un año, además, hace un año exactamente también, como hoy, el presidente Chávez estuvo visitando las comunidades de Sinamaica y todas estas zonas afectadas. Te puedo decir que luego de este año de trabajo no han cesado las labores de ayuda humanitaria, las atenciones a todas estas familias, no ha cesado el trabajo permanente y continuo de recuperación de la vialidad. Sin embargo, las situaciones climáticas no han variado, las lluvias han afectado y siguen con mucha intensidad en esta zona del país y en otras zonas que ya vamos a adelantar algún parte específico. Sin embargo, te puedo decir que en estas últimas semanas, específicamente estos últimos días aquí en el municipio de Guajira, hemos habilitado en espacios del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano, como en este caso de la empresa de producción social de Sábila, que está aquí, que es del gobierno bolivariano, ha sido habilitada para la atención de familias afectadas por las lluvias. Aquí tenemos en toda la Guajira 340 familias en 18 refugios, para un total de 1.575 personas, sobre todo, como ustedes ven, esta chorrera de niños y niñas indígenas de la patria, hijos de la patria, que están siendo atendidos por el gobierno bolivariano. De igual manera, hemos distribuido esta última semana 12 toneladas entre comida, agua, medicina. En cada refugio hay una atención permanente de médicos. Vamos a agradecer aquí, desde aquí, al pueblo hermano de Cuba. Aquí en la Guajira está una médica cubana que está con nosotros atendiendo a estas contingencias. Hoy que se celebran 13 años del triunfo de la revolución bolivariana. Y aquí está parte de esos logros. Y estamos desplegados no solamente en el Estado Zulia, también tenemos afectaciones importantes, sobre todo en realidad, en el Estado de Mérida. No hay paso entre el Vigía y Mérida. Hay paso restringido entre Barinas y Mérida. Sin embargo, ya hemos conversado con el gobernador del Estado, Marcos Díaz Orellana. Está desplegada la maquinaria del gobierno regional, del gobierno bolivariano. Estamos atendiendo afectaciones, sobre todo, en la localidad del Vigía. El acueducto colapsó. Estamos ahora mismo trabajando para restablecer el servicio de agua potable en el Vigía. También hay afectaciones importantes y muy duras en el Estado Táchira. Entre Vallado y Ureña, las Dantas, Perecal, Capacho y Peracal. No hay paso entre La Grita y Mérida. Tampoco hay paso. Sin embargo, hay frentes de trabajo en cada uno de los puntos críticos. Ahí tenemos imágenes de apoyo de todo lo que son las afectaciones de estas últimas obras, las inundaciones de toda esta zona. Queremos desde aquí, aunque más tarde vamos a inspeccionar el embalse de Manuel Lote, informarle a todas las comunidades para su tranquilidad. Gracias a las labores que se han hecho durante este último año, el reforzamiento de los diques, hemos elevado la cota a 52 metros sobre el nivel del mar, hemos generado otros aliviaderos de emergencia, de tal manera que la represa tiene hoy garantía y seguridad que no se nos va a colapsar como sucedió hace un año atrás. Y en este momento vamos a ir a inspeccionar desde la represa, mostrar imágenes de los trabajos y del avance que se ha hecho durante estos últimos meses, repito, de trabajo continuo. Para nosotros la emergencia no ha cesado. Desde el año pasado hasta ahorita hemos venido atendiendo desplegados, se suman 18 nuevos refugios de hermanos indígenas de la comunidad Guayún que están recibiendo una atención de primera, una atención integral. Estamos con ellos inclusive. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la mano con nuestro pueblo.